Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe García Esteban, soy el líder de gestor de pedidos del área de soporte técnico y repuestos. Llegué a la compañía hace cinco años, cuando tan solo tenía 15 años. Lo que más me motivó de unirme a la compañía es ese proyecto de día que tenemos acá, ese proyecto de día que formamos. ¿Qué es la compañía? Yo estoy aportando, aportarles a cada área de la compañía del mismo modo, aportarme a mi formación, aportarme a mi crecimiento y aportarme a culminar mi proyecto de vida con la ingeniería.